Gracias, estamos de regreso desde aquí de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en los jardines del monumento a los héroes de la restauración. Hemos compartido ya una serie de temas muy interesantes sobre esta ciudad, crecimiento poblacional, incremento de la violencia, necesidades socioeconómicas de esta población, entre otras temáticas. Ahora tenemos que dar abordaje a otros temas que son noticia en las ciudades de Santo Domingo y en todo el país. Y es justamente el proceso que sigue el Consejo Nacional de la Magistratura, que evaluó este viernes a dos aspirantes a ser miembros de la Suprema Corte de 82 postulantes. O sea que queda todavía un buen trecho por evaluar. Ambioris Rosario tiene los detalles sobre este proceso de evaluación. Para esta segunda sesión de aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia, asistieron 12 de 15 profesionales del derecho, que fueron convocados por el Consejo Nacional de la Magistratura para este viernes. Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Zubero Iza, el proceso de evaluaciones que se lleva a cabo en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, debe servir de orgullo al pueblo dominicano por la transparencia con que se lleva a cabo. El dominicano debe de sentirse orgulloso del proceso que hasta este momento, hasta la fecha se está llevando, porque no se le ha puesto limitaciones absolutamente a nadie. Todo el que quiso aspirar a Piroz, están expuestos con plena libertad. Desde luego nosotros estamos evaluando y el pueblo dominicano nos evaluará a nosotros. De forma similar expresaron las juristas Sonia Díaz, Josefina Disla Muñoz, ambas postulantes a la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, creo que este es un proceso diáfano, claro, y que se le está dando la oportunidad a todos y a todas de participar. Esta es una oportunidad histórica para los miembros de las altas cortes. De un total de 82 postulantes a la Suprema Corte de Justicia, 27 han sido entrevistados y restan 55 para los próximos días. De los 12 profesionales del derecho evaluados en las vistas públicas de esta noche, 10 son jueces de los tribunales del país. Ambióris Rosario, Noticias Telemicro. Bien, así las cosas en Santo Domingo. Hay otro tema que es igual importante. En estos días, como está sobre el tapete en la proximidad de las elecciones en Venezuela, hay sectores que han estado preocupados sobre el mantenimiento del acuerdo de Petro Caribe, que como usted bien sabe, mantiene equilibrados, si se quiere, los precios de los combustibles en República Dominicana y también la forma en que fluye ese combustible para nuestro beneficio. Pues entonces el embajador de Venezuela en el país afirmó que su país no suspenderá a Petro Caribe indistintamente de que haya un cambio de gobierno para las elecciones del próximo año en Venezuela. Alfredo Murga Rivas, junto a la diputada venezolana Ala Elisa Osorio, revelaron que la constitución bolivariana establece muy bien el respeto a las normativas y a los acuerdos internacionales. Para nosotros, para la dirección de la revolución bolivariana en manos del presidente Chávez, la atención a los pueblos, la integración y la cooperación es un mandato incluso constitucional. La constitución de Venezuela obliga al Estado venezolano a mantener, y el presidente Chávez es el padre de la constitución. La tarea de elegir un nuevo presidente, eso nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en ese tipo de acción, es el desarrollo democrático de los pueblos y de los países. Lo respetamos, respetaremos quién elija el pueblo dominicano, y por supuesto los acuerdos van a más allá de los presidentes, son acuerdos de Estado y son acuerdos incluso para nosotros entre los pueblos. Ambos funcionarios y diplomáticos informaron que en los próximos días se aplicará el aumento de los 50.000 barriles de petróleo diarios para República Dominicana. Bien, y como saben ustedes, parte de las acciones de Profilaxis para sanear un poco la vida de los dominicanos es recoger los juegos de azar, y en este momento, con la destrucción de más de 100 máquinas tragamonedas en el Ministerio de Hacienda, continúa la campaña contra los juegos de azar que operan ilegalmente en todo el territorio nacional. El viceministro de esta cartera, Julio Aníbal Fernández, informó que estos aparatos solo están afectando seriamente la economía de personas de escasos recursos económicos que han sido desmantelados justamente para salvaguardar los intereses de estas personas. Estos aparatos estaban en colmados, bares, billares, salones de belleza y otros establecimientos comerciales. La campaña Cero Tolerancia contra las Máquinas Tragamonedas continuará con el mismo impulso en el apoyo de la Procuraduría de la República que está detrás de todas estas acciones. También el Ministerio de Interior y Policía, también la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos se han unido en este operativo para sanear las calles de los juegos de azar. Ahora tenemos que hacer una conexión con el informe económico, como es ya una costumbre. Veamos algunas informaciones de interés económico. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo será reinaugurada la próxima semana por la Oficina Supervisora de Obras del Estado. En esta parte de la UAC fueron adicionadas nueve nuevas aulas, para totalizar 45 en total, con capacidad para 50 estudiantes cada una. El Ministerio de Industria y Comercio aumentó 2 pesos con 80 centavos el costo del gasoil premium, por lo que se venderá a 210 pesos por galón. Mientras que el regular fue incrementado en 2 pesos con 70 centavos, para llegar a 195 pesos con 60 centavos, en tanto que fueron congeladas las dos gasolinas, el gas licuado de petróleo y el full oil. La Fundación Santa Bálvara, que apadrina la empresa Seaboard y el Centro de Formación Integral Juventud y Familia, firmaron un convenio para ampliar a seis sectores de Santo Domingo Oeste los programas sociales comunitarios focalizados en las áreas de salud y medio ambiente. Monseñor Benitos Ángeles, presidente de Cefijufa, explicó que con la firma de este acuerdo se integrarán sacerdotes al movimiento de jóvenes cristianos Escoge y trabajarán igualmente en operativos médicos y protección a los recursos naturales, como de costumbre. Robert Antonio, Noticias Telemico. Bueno, estamos en la hermosa ciudad de Santiago y hay vida nocturna aquí, señores. Cuando termine esta edición tenemos que hacer el recorrido para conocer un poco de esta ciudad y su palpitar en las horas de la noche, pero ahora tenemos que hacer una pausa para comerciales. A la vuelta les contaremos más sobre lo que pasa en esta ciudad y lo que pasa en la República Dominicana. No le cambien de canal, regresamos un día.